Hola, queridos niños y niñas del tercero A y del tercero B. Les cuento que el día de hoy vamos a comenzar una nueva aventura lectora con el plan lector del mes de junio que corresponde al libro Cuentos de Hada. Así que los los y las invito a esta nueva aventura. Primero que todo, vamos a recordar que para comprender mejor podemos utilizar estrategias de comprensión de lectura. Recordemos algunas. Tenemos visualizar, que visualizar corresponde a imaginarnos lo que va a suceder en la historia que vamos a iniciar a leer. Luego tenemos la estrategia de recapitular. ¿En qué consiste esta estrategia? Ir haciendo un resumen a medida que leemos un capítulo, ¿ya? Aquí tenemos la portada de nuestro libro que vamos a leer en este mes. Les voy a contar que nuestro libro se divide en cuatro partes. ¿Ya? Y cada parte tiene capítulos distintos. Nuestra primera parte se llama El hermanito y el primer capítulo se llama Las vacaciones. Comenzamos con la lectura. ¡Hada! ¿Qué? ¡Hada! ¡Hada Alberto! ¡Sí, mamá! Ven aquí. Necesito un favor tuyo, tesorito. Se me irisaron los pelos. Siempre que mi madre me llama tesorito es para pedirme algo desagradable. Desee que el favor no fuera algo muy complicado, porque me había hecho amigo de varios muchachos y habíamos quedado en salir a remar y la mañana estaba fantástica. Me encanta este balneario. Debo convencer a mi papá para que nos traiga siempre a veranear a este lugar. Mira, Alberto, hace dos días que llegamos y todavía no me he podido bañar en la playa. ¿Tú podrías entretener a Yoyito mientras tu padre y yo nos damos un chapuzón? Pero mamá, escúchate, tesorito. Estábamos pensando en comprarte una tabla de surf, pero no sé. ¡Guau! Ella sabe perfectamente que esa tabla me obsesiona. Es muy inteligente y pícara mi madre. Por esa tabla yo soy capaz de cualquier cosa. Y la verdad, pensé que me iba a pedir algo más difícil, porque aunque la toso, cuidar por un par de horas a mi hermano chico no es un precio tan alto. Está bien, le dije, pero un rato no da más, porque tengo cosas que hacer. De esa manera, me responsabilicé del enano y decidí hacerlo con profesionalismo. Para empezar, me puse a recordar cómo era yo cuando tenía esa edad. Por eso, supe que me iba a ser fácil manejarlo. Aposté a que si me evaluaban como niñero, me daban el máximo de puntos. Por ejemplo, yo sé que a los niños hay que tratarlos con dulzura. La entonación sobre todo es muy importante. Oye, si te portas bien, voy a llevarte a andar a bicicleta. Enseguida, me lo prometió. ¡Qué satisfacción! Hay que usar psicología infantil. El máximo de puntos para mí. ¡Ya! Dijo, ¡vamos! ¡Dale, vamos! Era las 9 de la mañana, tenía ganas de nadar y correr un poco por la playa antes de encontrarme con mis amigos. Pero ya no me podía echar atrás. Además, a los niños chicos hay que cumplirles siempre lo que se les promete. A pocas cuadras de allí hallamos una tienda donde arrendaban bicicletas. Necesito arrendar una bicicleta. Sí, dame tu carné, me dijo la encargada del local. No tengo ningún carné, le contesté. Entonces, no puedes arrendar bicicletas. Tuvimos que volver a la cabaña. Por suerte, mis padres no se habían ido todavía. Y papá me prestó su carné de conducir. Regresamos a la tienda. Nos demoramos porque Yoyito quiso que yo lo llevara en hombros. Pero llegamos, aunque algo cansado, debo reconocerlo, y comenzamos el trámite. ¿Usted se queda con el carné? Pregunté. Sí, mijito, yo me quedo con el carné, me dijo la mujer. Es una garantía. Cuando traigas de regreso la bicicleta, te lo devuelvo. Escogí la mejor bicicleta. Con esa gente hay que estar atentos, dice siempre mi tío Matías. Él podrá ser un chiflado, como alega mi mamá, pero sabe mucho de estas cosas. No había nadie en la calle. Nos subimos y así, sin impulso, en zigzag, tomamos rumbo desconocido por las calles del balneario. Era las once y media cuando paramos bajo una palmera. Bueno, Yoyito, ya has paseado bastante. Más de dos horas. Ahora regresemos a la cabaña. No, ahora vamos a jugar a la pelota. ¿Qué? No, flaquito, respondí con dulzura después de la sorpresa. Bueno, entonces vamos a andar a caballo, dijo. Mira, nano, no te pongas majadero. Tenemos que regresar ya. Yo quiero andar a caballo. No puede ser. Yo quiero andar a caballo. Cuidar, niñitos, no es tan fácil como se piensa. Pero no era para descontrolarme al primer problemita, ¿no? De diez puntos, me iban a tener que dar solo diez por la salida que le di. Está bien, vamos a andar a caballo, pero con una condición. Un rato nada más, ¿está bien? Ya deben estar esperándome para remar. Lo entendió perfectamente. Enseguida fuimos por el caballo. Buenas, nosotros queremos arrendar un caballo. ¿Tu carné? Me preguntó el hombre. Mire, tengo un problema. Es que con el único carné que tengo tuve que arrendar esta bicicleta. ¿Me entiende? ¿Y qué? Que nada, que ahora no tengo ninguno para el caballo. Entonces, ¿cómo vas a arrendar el caballo? Qué mal me cayó el tipo. Es de esa gente que no ayuda a nadie. No sé, le dije. Debe haber alguna solución, ¿no? Mire, podemos hacer una cosa. Si en vez del carné, yo le dejo como garantía esta bicicleta, resolveríamos el problema, ¿no? Eso no está permitido. Me contestó casi sin mirarme. Señor, yo solamente voy a arrendar por un rato, comprenda. Fíjate, te lo voy a arrendar. Soltó finalmente. Pero no te demores. Va y me pilla un inspector. Sí, despreocúpese. Muchas gracias. Quise que Yoyito montara solo. ¿Para qué iba a ir con él? Yo sé bien lo que es jugar. Seguro se imagina a un gran guerrero que sobre su corcel dirige todo un ejército. No, no podía montarme con él. Además, la peladura entre mis muslos, por culpa del asiento de la bicicleta, no me lo permitía, aunque hubiese querido. Así, unas veces yo caminaba adelante y él en el caballo me seguía. Otras, él galopaba y yo lo seguía corriendo. ¿Sudar es bueno? Claro, uno a veces se pasa. A la una y cuarto me senté en una piedra. Tendí mi camisa a secar sobre un arbusto. Mi decisión podía ser tajante, pero era justa. Se acabó el paseo. Las dos horas iniciales ya se habían convertido en más de cuatro. Fuimos a devolver el caballo. Había un anciano sentado afuera. Hola, ¿me puede decir dónde está el que arrienda los caballos? Hace un rato se fue. Me contestó. Lo vi guardar los caballos, cerrar con llave y subirse en una bicicleta. Pero no es posible. Yo todavía tengo a uno de sus caballos. Él tiene mi bicicleta. Grité, ah, era tuya. Por eso me extrañó. Él nunca ha tenido una. ¿Usted sabe dónde vive? Quise saber. No, sé que es por la costa, pero ¿dónde exactamente? No te podría decir. Lo que me temía. Desde el principio me cayó mal ese tipo. ¿Qué se puede esperar de un hombre que no se preocupa por un caballo y se roba una bicicleta? ¡La bicicleta! Ahora tenía que ir a la tienda y explicarlo todo. A lo mejor entendían y me devolvían el carné de mi papá. Además, la empleada, esa sí parecía buena gente. Vamos, flaco, monta rápido, que nos vamos. Oye, yo me quiero ir a casa. Sí, Yoyito, después. Ahora vamos a devolver el caballo. No, yo quiero irme ahora porque tengo hambre. Espérate primero, tenemos que resolver esto. Yo quiero... Que te subas, ¿me oyes? A veces hay que obligar a los niños chicos. Quizá de diez me daban ocho o nueve puntos y me evaluaban en ese momento. Pero no podía hacer otra cosa. El ruido de un motor me hizo mirar al cielo. Era un avión volando a poca altura con un letrero desplegado en la cola. Los chicos en la playa gritaban y los saludaban con las manos. Vi a lo lejos varios botes deslizándose por las pequeñas olas que se movían con la débil brisa. Y pensar que yo podría haber estado allí divirtiéndome con mis nuevos amigos. Nos apuramos. La tienda aún estaba abierta. Y la misma empleada atendía. Buenas tardes, le dije. Mire, le voy a explicar. Yo no traigo la bicicleta. Ah, ¿no trajiste la bicicleta? ¿Y para cuándo la vas a dejar? ¿Es tarde ya? Sí, es que me costaba trabajo, pero tuve que decirlo. Mire, resulta que a mi hermanito se le antojó andar a caballo. Y yo no tenía el carné ya que lo dejé aquí. Entonces hablé con el hombre de los caballos y le expliqué la situación. Al no tener carné, imagínese, era difícil arrendar así. Y se nos ocurrió que si yo, como garantía, aquello no fue fácil. Y tuve que decirlo, aunque me salió en un susurro. Dejé allí la bicicleta por el caballo. Y yo, ¿qué? Gritó. Sí, traté de terminar la explicación. Entonces cuando fui a devolver el caballo, el hombre no estaba. ¿Pero y la bicicleta? Me preguntó. Se lo estoy explicando. La interrumpí. No la traje, pero fíjese, esto se puede resolver. Le propuse, no muy convencido. Mire, ahora ustedes se quedan con el caballo, como si fuera la bicicleta. ¿Me entiende? Entonces mañana se resuelve todo. A nadie se le puede ocurrir eso. ¿Dónde vamos a meter un caballo? Yo qué sé, pero entienda. ¿Y yo qué hago con el animal? Yo no soy de aquí. Lo siento, ese es tu problema. Mira, lo mejor que puedes hacer es irte con tu caballo y mañana veremos. Ya eran las dos de la tarde. Nos fuimos los tres para la cabaña. Amarré el caballo en el jardín. Estaba seguro de que mi madre comprendería todo este lío. Su calma y serenidad me hacían mucha falta en ese momento. ¿Dónde rayos se metieron? ¿Dónde rayos se metieron? Bosiferó al abrirnos la puerta. ¡Mira ese niño cómo está! ¿Sabes qué hora es? Aplastado, intenté explicarle todo. Ni me dejó terminar. ¿Y cómo se puso mi padre por su carné? Me prohibieron ir a la playa por el resto de las vacaciones. Pero fue al otro día, fue cuando en realidad me dolió el castigo. Recuerdo que Yoyito se paró en la puerta y comenzó a sacarme la lengua y a reírse. Agarré la almohada para tirársela por la cabeza, pero me aguanté. Esa no era la mejor manera de tratar a un niño. Chico, lo miré y no hice nada. Si me evaluaban, me tendrían que dar diez puntos. Cuando se fueron, me desahogué. Grité diez veces que odiaba a mi hermano. Después lancé la almohada hacia el techo con toda mi rabia. Tuve mala suerte. Dio contra la lámpara y esta me cayó encima. Me pusieron tres puntos en la frente. Con esos puntos, seguro desaprobé la evaluación. Y, niños, ya terminamos con este primer capítulo. Recapitulemos un poco. Pensemos. ¿Cómo se llamaba nuestro personaje? Principal. ¿A qué le suceden todas estas cosas? A Adalberto. Excelente. ¿Cómo se llamaba su hermano, chico? Yoyito. Muy bien. Oye, tengo una pregunta. Adalberto, con su familia, ¿dónde estaban? Excelente. De vacaciones en la playa. Muy bien. ¿Qué podrá suceder ahora? Visualicemos lo que va a suceder. A ver, imaginemos. ¿Podrá devolver el caballo? ¿Podrá conseguir la bicicleta? Yo ya quiero saber lo que va a suceder en el siguiente capítulo. ¿Ya? Así que visualicen, imagínense lo que pueda suceder y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!